Goteca es una empresa con más de 30 años en el mercado y experiencia en mantención de ascensores, mantención de portones eléctricos y mantención de tableros eléctricos. Atendemos en forma personalizada las necesidades de las distintas empresas y particulares. Disponemos de personal técnico especializado para la mantención de máquinas, garantizando así su óptimo funcionamiento. ¡Gracias!